Música Trancaremos Managua, ya es hora Trancaremos Managua, ya es hora Los miembros del gobierno siguen con el mismo cuento El económico, el económico, el económico, el económico El económico, el económico, aquí no venimos a hablar de economía Respaldamos y promovemos toda expresión de paro nacional ciudadano Huelga laboral ciudadana Pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses 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 Estados Unidos utiliza un complejo entramado de ONGs Partidos de oposición y medios de comunicación Para promover movimientos subversivos y golpes de Estado USAI trazó una estrategia desestabilizadora a largo plazo Comprendida entre 2010 y 2020 Con tres objetivos generales Formación de un nuevo liderazgo opositor Y fortalecimiento de los medios de comunicación de derecha Para impulsar la guerra mediática Formar conciencia antigubernamental En sectores vulnerables de la sociedad Con énfasis en la costa caribe Desarrollar un nuevo liderazgo juvenil Y control sobre los medios de comunicación independientes USAI decidió un aproximado de 68.414.653 dólares Y en el 2016 Añadió 7.995.022 dólares Para ejecutarlo en los siguientes programas Formación en periodismo y visualización de datos Ejecutándose a través de la iniciativa Voces para Todos Que promueve AIREX Con la participación de la ONG Fundemos Generando influencia negativa contra el gobierno de Daniel Ortega Programa de fortalecimiento institucional Desarrollado por la contratista norteamericana Dexis Consulting Grum & Chemonings En el periodo 2013-2018 Con un monto inicial de 6.498.767 dólares Incrementando en 2016 A 2.500.000 dólares Totalizando 8.998.767 dólares Con el objetivo De fortalecer la capacidad de movilización De las organizaciones opositoras En campañas mediáticas Programas de becas de la sociedad civil Ejecutado por la ONG Ética y Transparencia En el periodo de 2013-2017 Con un monto de 1.980.000 dólares Dirigido a capacitar y reactivar a organizaciones opositoras Para demandar la realización de reformas constitucionales Y organizar acciones mediáticas Con la finalidad de desprestigiar los procesos electorales En 2017 La oficina de la USAI Nicaragua Decidió extender el programa hasta el 2020 Agregando un fondo de 3.700.000 dólares De cara al proceso electoral del 2021 Programa de gobernanza local Ejecutado por la ONG norteamericana Global Communities Durante el periodo 2016-2018 Con un monto inicial de 25.999.763 dólares Agregándose en 2016 Un incremento de 2.950.000 dólares Dirigido a desgastar al gobierno Generando una presión política desde los municipios Centrándose en promover la desobediencia civil E inestabilidad en las entidades gobernadas por el Frente Sandinista Programa de desarrollo de liderazgo democrático Ejecutado por el NDI durante el periodo 2016-2018 Con un monto inicial de 18 millones de dólares Y en el 2016 Recibió un incremento de 1.655.022 dólares Totalizando 19.655.022 dólares Promoción del desarrollo económico y social en Nicaragua El programa fue ejecutado por la ONG local Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides En el periodo 2011-2016 Con un monto total de 2.491.011 dólares Su propósito inicial fue fortalecer la imagen internacional De esta ONG nicaragüense Creada además por la propia USAI Para darle una credibilidad pública en el sector económico Y financiero nacional e internacional En particular a su director Juan Sebastián Chamorro